Señor Herrera, ¿qué más tiene que hacer el consejero de Sanidad para que usted le cese? Para contestar el presidente de la Junta de Castilla y León. Señor Fernández, hay muchas razones para mantener la confianza en el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Ahora un turno de réplica al señor Fernández Santos. Pues mire, señor Herrera, no albergaba ninguna expectativa ante su respuesta, más aún cuando ayer el Tribunal Constitucional sentenció que en Castilla y León el Partido Popular conculca y vulnera la Constitución, impidiendo a los grupos de la oposición ejercer su labor como procuradores y procuradoras. De su respuesta, infiero que volverá a hacer oídos sordos ante la reivindicación de gran parte de la ciudadanía castellana y leonesa que el pasado 26 de enero volvió a salir a las calles en contra de los recortes y privatizaciones del Partido Popular, exigiendo el cese del consejero de Sanidad, el íncrito Saez Aguado, que ha devenido en una suerte de atila que está arrasando por doquier la sanidad pública en Castilla y León con su connivencia y con su adquiescencia. Señor Herrera, usted y el consejero, dos hombres y un destino, cargarse la sanidad pública en Castilla y León. Y fíjese que esta petición de cese del consejero de Sanidad ha pasado ya a los anales de la historia de Castilla y León, una tierra que no es muy proclive a salir en masa a manifestaciones multitudinarias. Y, sin embargo, el 20 de enero del año pasado miles de personas inundaron las avenidas de esta comunidad exhortando el finiquito del consejero de Sanidad. Y el reciente 26 de enero, otra marea humana aún más multitudinaria que la del año pasado volvió otra vez a coincidir en esa reclamación. Un Saez Aguado que es el paradigma del sostenella y no emendalla y de las catastróficas políticas del Partido Popular. Personas de todos los rincones de Castilla y León que pensamos distinto en aspectos diferentes hemos llegado a un consenso en dos cosas fundamentales. Defender a ultranza la sanidad pública de calidad y exigir el cese del consejero como primer paso de ese objetivo. Y ante eso, ¿qué hace usted? Se atrinchera en su torre de marfil y hace suyo el dicho. Porque para lo que le queda en el convento se lo está haciendo dentro. El problema, el drama, es que ese empecilamiento lo paga la sanidad pública y, por ende, nuestros paisanos y paisanas. Yo podría estar horas desgranando el negro rosario de calamidades sanitarias provocadas por el Partido Popular. Me quedaré con las mollares. Por ejemplo, la alarmante falta de profesionales, especialmente médicos de familia y especialistas en Castilla y León. Noticias como la carencia de pediatras en nuestro medio rural o noticias como esta. Oncología suspende sin fecha, consultas de pacientes en Zamora, son solamente la punta del iceberg de su horrenda gestión. Hablemos ahora, por ejemplo, de la atención primaria. Para nosotros, un pilar fundamental porque es la puerta de acceso a la sanidad pública. Una atención primaria que está siendo menoscamada a marcha partillo por el Partido Popular. Y ese deterioro de la atención primaria lo sufren los pacientes y también los profesionales, que las más de las veces están sometidos a un ingente sobreexceso de trabajo. Al punto que, a escasas fechas, tres facultativas en Burgos renunciaron a su empleo por esa brutal sobrecarga de trabajo. Aquí aprovecho para hacer una aloa a los profesionales sanitarios, porque son los que, gracias a su esfuerzo, están manteniendo, a pesar de sus nefastas gestiones, la sanidad pública flote en Castilla y León. Podríamos también hablar de la sanidad pública en el medio rural, que a día de hoy languidece, agoniza, herida de muerte ante la carencia de medios personales y materiales. Una sanidad pública en el medio rural que es la que, de forma más cruenta, sufre los recortes del Partido Popular. O podríamos mentar la pérdida de más de 36.000 pruebas diagnósticas, o, por ejemplo, los incesantes fallos del sistema informático Medora. ¿Qué decir del fiasco de las oposiciones de sanidad o de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a la Consejería de Sanidad por doble fraude en la contratación de médicos y de profesionales de enfermería interinos, demostrando una vez más que estamos ante un gobierno antisistema que vulnera las leyes? ¿O qué decir de las interminables listas de espera? A día de hoy, 22.524 personas esperan una intervención quirúrgica, 3.511 personas más de lo que esperaban hace ocho años, cuando en este caso de tiempo nuestra población se ha minorado en 130.545 personas. Y, a mayor abundamiento, hay a día de hoy 119.079 personas que esperan lista de consulta especialista y 18.864 que esperan para pruebas diagnósticas. Y, como terrible colorario, una noticia que por sí sola debería haber provocado el cese fulminante del consejero de Sanidad. Los médicos alertan de que Sanidad contrata profesionales sin MIR, algo que no está permitido por la legalidad vigente, demostrando una vez más que son antisistema y que se dedican a vulnerar y a conculcar constantemente las leyes. Termino, como acababa, pidiendo el cese del consejero de Sanidad y diciendo que seguiremos reivindicando en las calles y en las cortes que la sanidad no se vende, que la sanidad se defiende. Muchas gracias. Para la dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor Fernández, yo no tenía ninguna duda de que usted se iba a incorporar, lógicamente, en su estilo, a esa estrategia de caza y captura del chivo expiatorio. Perdón, Antonio, por llamarte chivo expiatorio. Pero si tiene la bondad de escucharme, y aunque hay muchas más, le voy a dar 20, solo 20 razones para mantener totalmente mi confianza en el consejero de Sanidad. Porque con él, en Castilla y León, frente a lo que sus señorías digan, no se ha suprimido ni un solo centro o servicio sanitario a pesar de la crisis. Porque siempre ha tenido claro que es el esfuerzo de los profesionales el protagonista de la caridad del servicio sanitario público en Castilla y León y, en consecuencia, ha luchado para devolverles las condiciones laborales que perdieron como consecuencia de la acción política de otros. Porque con él, nuestra sanidad ha mejorado en valoración ciudadana. Sí, estamos por encima del 7. Y sí, estamos por encima de la media de España en todos los aspectos. Atención primaria, consultas, hospitalización y urgencias. Porque con él somos, junto a Aragón, la comunidad no foral, con un mejor sistema sanitario público de España, según, esto le duele mucho a usted, la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública. Porque ha contribuido a que nuestra sanidad tenga más medios que nunca, con un gasto per cápita que es un 10% superior a la media nacional y presenta los mejores ratios de profesionales de atención primaria. Porque ha apostado siempre por la sanidad pública, consolidando nuestra comunidad. Un momento, presidente. Un momento. Señor Fernández, deje de servir carteles, por favor. Los discursos se pronuncian oralmente y no se pueden utilizar carteles mientras que está en el uso de la palabra otro procurador. Esto ya se lo he dicho en alguna otra ocasión. Entonces, le ruego que lo cumplan. Una cosa es que ustedes se apoyen puntualmente en un documento, que me parece que está dentro de lo normal. Y otra cosa es que, además, utilicen el cartel y distraigan a quien está en el uso de la palabra. Seguro que a usted no le gustaría que el presidente estuviera sacándole carteles mientras que usted está en el uso de la palabra. Por lo tanto, guarde, por favor, el orden debido y no utilice la exhibición de carteles. Puede continuar, presidente. Gracias, señora presidenta. Porque logró un pacto de defensa de la sanidad pública con más de 60 entidades profesionales. Porque hoy está buscando un pacto en materia de atención primaria en el marco del Consejo de Salud. Trabajando con ustedes, con los grupos parlamentarios. ¿Por qué ha mejorado sustancialmente el calendario de vacunación en Castilla y León? ¿Por qué ha mejorado los programas de detección precoz de enfermedades congénitas y de cáncer? ¿Por qué ha creado nuevos servicios de cirugía pediátrica, trasplante, pato-renal, rehabilitación cardíaca, dolor e ictus? ¿Por qué ha aumentado sustancialmente los recursos para cuidados paliativos? ¿Por qué ha puesto en marcha el portal de transparencia en sanidad? ¿Por qué ha promovido la I+.D+, I sanitaria, apoyando en esta legislatura 300 proyectos de investigación? ¿Por qué ha impulsado la estabilidad laboral de los profesionales con la convocatoria en tres años de más de 7.200 plazas? ¿Por qué ha generalizado el sistema de concurso público como forma de acceso a los puestos directivos sanitarios? ¿Por qué ha mejorado el sistema de compras de medicamentos hospitalarios? ¿Por qué ha impulsado importantes inversiones en infraestructuras, equipamientos e innovación en todas las áreas de salud? Porque con él, Castilla y León está entre las comunidades autónomas con menos lista de espera, habiéndola reducido el más de un 30% para los pacientes en lista quirúrgica en los dos últimos años y medio. Y porque con él, Castilla y León, es una de las comunidades con menor mortalidad ajustada por edad y mayor esperanza de vida. Señor Fernández, a mí me encanta disentir de su señoría. A mí me encanta llevarle la contraria. Pero, sobre todo, cuando hablamos de responsables públicos, con la trayectoria, con el comportamiento y con el compromiso del actual consejero de Sanidad, que por otra parte es el decano de los consejeros de Sanidad de toda España, me gusta especialmente llevarle la contraria. Mire, yo estoy completamente convencido que usted y yo tenemos una opinión completamente distinta del señor Maduro. Para usted, el señor Maduro, será seguramente... No, no se rían. Para usted, seguramente, el señor Maduro será un gran gobernante. No, será sin duda alguna un demócrata. Mire, no. Para mí, como dice el presidente del Gobierno de España, a mí, presidente del Gobierno, se trata de un tirano. Esa es una diferencia. Y espero que también haya otra diferencia. Espero que el modelo a seguir, espero que la propuesta a seguir no se haga de traer a Castilla y León. La sanidad, que no sé si es pública, desde luego no existe. La privada, desgraciadamente, tampoco, que tienen los venezolanos. Nosotros estamos apostando por una competencia... Señora García Tobal, por favor. Nosotros estamos apostando por una competencia compleja, difícil, responsable, con mucha dificultad. Pero, evidentemente, lo está haciendo bien el consejero y por eso tiene toda mi confianza y mi agradecimiento. Muchas gracias.